El representante del Partido de la Revolución Democrática PRD ante el Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral INE, Mario Alan Rodríguez Santos, se inconformó debido a que las oficinas en donde estará el Consejo Distrital del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y EPCO están cerradas y no hay nadie que atienda. En el portal electrónico del Instituto Estatal Electoral del Estado de Oaxaca ya aparece designado este lugar como domicilio para la sede distrital de lo que va a ser el distrito de Tustepec. Y yo que he estado en contacto con mi representante del partido ante el Consejo General del IETCO, nos han indicado de que ya los presidentes ya tomaron protesta y que independientemente de que el Consejo Distrital va a tomar protesta en promedio el 15 de enero, ellos ya tienen la indicación, los presidentes en este caso el licenciado Samuel Aguilera, de empezar a reseccionar en primer lugar lo que es la documentación para integrar los consejos municipales. En este caso el único que depende aquí del Consejo Distrital de Tustepec es el Consejo Municipal de Tustepec. El distrito de Tustepec tiene considerado nada más el municipio de Tustepec, el distrito grande se dividió en tres. Bueno, entonces ya está corriendo la convocatoria, independientemente de reseccionar todo aquello que sean quejas o denuncias. Señaló que aunque el Consejo Distrital tomara protesta a mediados del mes de enero, el presidente ya debe estar trabajando como lo están haciendo en los consejos distritales de la Mabonita y de Acatlán, que son también cabeceras. Yo que he estado en contacto con los otros compañeros perredistas de Acatlán y del distrito de Loma, me indican que allá sus presidentas ya están despachando, están en cumplimiento de las indicaciones que ya tienen que estar reseccionando la documentación necesaria. Obviamente sabemos que el Instituto Estatal Electoral no cuenta con los recursos que cuenta el INE. El representante dijo que esto afecta debido a que los tiempos electorales ya están corriendo, por lo que hizo un llamado al presidente del Consejo Distrital para que empiece con la recepción de documentos. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.